Estás presentando tu segundo disco, República del Karma. Así es, estamos presentando el disco, estoy haciendo los adelantos en realidad, estamos con, recién salió Del Horno Tocado, que es un single que da el comienzo a este disco que se va a dividir en capítulos, tocados el capítulo 1, ya saqué Random Boy y Karma, que Karma es el último, así que empecé por el último. Y nada, construyendo esta historia, que es una historia que se centra en una realidad distópica, que es en la República del Karma, pero un poco sirve como todo el contexto que le estoy creando como ayudar a contar esta metáfora de qué nos pasa a los humanos en general cuando llegamos a este mundo y nos encontramos con un mundo que ya tiene sus costumbres, sus reglas, y qué nos pasa también a los que quizás llegamos a un mundo donde no nos encontramos tan cómodos con esas reglas o hay cosas que nos generan ruido o que nos hacen sentir que somos diferentes o que tenemos, como hay un pensamiento diferente al resto. Y cómo abarcarlo eso, ¿no? Para poder de alguna manera transitar este ratito que le llaman vida y poder llegar a ser felices también siendo quienes somos. ¿Y cómo surgió esta historia de hacer un disco de este modo? Surgió un poco de las ganas de escuchar lo que me hubiese gustado que me digan, quizás cuando era más chico y cuando comenzaba a escuchar música. Y la manera creo que viene también un poco de mi camino artístico. Yo comencé en el teatro musical y entonces como toda esta cuestión más de historia y de ficción viene un poco de ahí, pero a la vez el contenido tiene que ver un poco con mi vida, ¿no? Con cómo me he sentido yo toda mi vida, con la diferencia que quizás de que comprendí muy rápido que quizás en las diferencias yo iba a poder construir una vida feliz. Y eso también tuvo que ver un poco con mi educación, mi familia, el contexto en el que nací. Nací en Necochea, una ciudad de la costa que quizás llegara a realizarse en un camino artístico parecía imposible porque si bien es una ciudad que conocen muchos, estamos como bastante alejados de la escena. Y aún así ha sacado artistas increíbles que hoy están en todos lados. Plan de la Mariposa, FMK, Viguan, bueno, hay un montón. Los Jesualdi están en bandas increíbles. En Neco ha sido como un gran semillero. Y creo que tiene que ver también con eso, con la poca oportunidad que había en Neco, pero con la creatividad y las ganas de que eso no nos detenga. Y un poco el contexto influyó, obviamente, y mi vida, en mi obra, en lo que estoy haciendo. Y creo que más allá de una reflexión sobre la vida, tengo ganas de que sea de alguna manera un impulso a un montón de personas que del otro lado a veces sienten que no encajan en este mundo. Como siendo fiel a quienes son y siendo buenas personas y siendo quienes crean que quieren ser, pueden llegar a lograr construir un camino válido y que lo lleve a vivir una vida feliz. ¿Y con qué influencias fuiste generando esta historia a través de tus dos discos y el EP? Tocando temas como la diversidad, por ejemplo en Random Boy, en qué pensás hablamos de bullying y de violencia entre pares por primera vez. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el compromiso que el disco tiene más allá de mí, en que el mensaje realmente sea útil, más que importante. Y nada, es útil cuando suceden cosas como que me escriben por qué pensás, padres, chicos, o escuchar que algún chico la escucha antes de ir a la escuela para lograr tener fuerzas o que simplemente lo vean reflejado en mí. Yo no soy muy de pedir disculpas por quien soy y trato de que eso de alguna manera comience a germinar en las generaciones más chicas también y en mis pares, porque venimos de una sociedad con mucho mandato, de lo que debe ser, de cómo hay que ser. Y creo que básicamente lo primero que hay que hacer es ser buena persona. Si uno es buena persona, todo el resto vale. Y estamos en una época de cambios y quería que mi obra también refleje ese momento. ¿Y musicalmente? ¿Cómo es Guido Mora? ¿Y con qué influencias? Y musicalmente es tan diverso como yo. La verdad es que no soy un artista con prejuicios. Sí, puedo de alguna manera colocar mi proyecto en el pop, porque creo que el pop es lo que resume un poco la estética musical y visual del proyecto mío. Pero la realidad es que no tengo ningún prejuicio. En mi música van a escuchar dembows de reddeton, como van a escuchar guitarras distorsionadas de rock, como van a escuchar sonidos pop puristas. Creo que tiene que ver con lo que necesita la canción y creo que hoy los márgenes de los géneros se han corrido y me parece que no todo es tan purista. Y me parece que está bueno, porque es como jugar con una paleta con muchos colores y no dejar ninguno fuera. Para mí la música es un instrumento para interpretar un sentimiento y la pongo en función a eso. Además en tus presentaciones no solamente son musicales, que cantás, sino haces performance. Sí, es una performance completa. Siento que todo cuenta en una performance y tengo músicos en vivo, bailo, canto en vivo, las luces, el montaje, el vestuario. Creo que todo ayuda a contar esta historia, que un poco también es llevar la historia de ficción que estamos creando en lo audiovisual y en lo musical al vivo. Y por suerte podemos volver al vivo después de tanto tiempo de estar alejados. que para mí es sumamente importante porque creo que es lo que completa también la obra. Las obras como estas se completan con el público, no hay con qué darle a eso. Y la verdad que la recepción es hermosa y de alguna manera es una experiencia que por un ratito se abstraen de la realidad que conocen y se meten en este universo que planteo. Y ojalá se sientan conmovidos si algo suceda con eso. ¿Sería una obra teatral musicalizada o música teatralizada? No, es una performance pop. El pop tiene eso de que es bastante teatral y que hay una cuestión performática. Sí, no lo pondría como un espectáculo teatral musical. Es un show musical pop en el cual se usa el recurso teatral para comunicar. ¿Próximamente estás viajando a Rosario? Estamos el 26 en Rosario, en Centro Cultural Güemes. Y pronto vamos a estar también en Nebuquén con Random Boy Tour. Y la idea es, bueno, seguir yendo a encontrarme con el público que en pandemia estuvo bancando y estuvo ahí también siguiendo todo el desarrollo de República del Karma. Y la verdad que podernos ver cara a cara y vivir la experiencia en vivo es algo súper lindo. En breve cruzas las fronteras, te vas para México. Estamos en eso, sí, en abril. La idea es la segunda mitad de abril. Tenemos un tour también, unas fechas allá en México. También como muchos encuentros con colegas en el estudio. Así que contento de poder cruzar las fronteras con el proyecto este. En los anteriores lo había hecho a través de festivales. Tuve la posibilidad de tocar en Paraguay, en Colombia, en Chile. Que fue increíble el recibimiento en Chile. Y bueno, es la primera vez que desembarcamos en México. Y nada, me tiene como con bastante ilusión. ¿Qué es la primera vez que desembarcamos en México?